Bienvenidos al especial de 500 suscriptores y si estás viendo este video es porque opción 1 o eres negro o opción 2 te interesa el contenido. Pero bueno, está bien. No iba a ser un 500 cosas... 500 cosas, Jesus Christ. No iba a ser un 50 cosas sobre mí, la verdad. Me parece algo un poco cliché. Algo un poco... Muy cotidiano. El típico especial. Pero tampoco se me ocurrió otra cosa. Así que... Sí, para el especial de 500 suscriptores solo voy a hacer un 50 cosas sobre mí. Sí, fue lo único que se me ocurrió para un especial de 500 suscriptores. Un 50 cosas sobre mí. 50 cosas que nadie le importa. Anoté las 50 babosadas sobre mí, pero solo que no las encuentro. ¿Dónde están las 50 cosas que me escribí sobre mí? ¿Cómo hago un video de 50 cosas sobre mí cuando ni siquiera sé qué voy a decir sobre mí? O sea, las tengo anotadas, pero no encuentro la página donde las anoté. ¿Por qué no le puse un separador o algo así? ¿Dónde están las malditas 50 cosas sobre mí? No es broma. Llevo buscando aproximadamente 15 minutos la página donde escribe las 50 cosas sobre mí. Ya la encontré porque quizás no me crean, pero es un video que he estado planeando desde el 2016-2017. Si no me creen, aquí está. Es una libreta del 2017-2018. Y la fecha, bueno, no dice la fecha, pero es octubre del 2017. Es 50 cosas sobre mí que escribí en el año 2017. Va a ser interesante cuántas de estas cosas han cambiado. Así que empecemos. Para los que escriben diarios, les recomiendo poner marcas de páginas importantes. Si no van a estar 15 o 20 minutos buscando la página que quieren, no van a encontrar nada. Es como, men, men, Jesus Christ. O sea, escrito en el 2017 y lo estoy ocupando en el 2020. Pero bueno, número uno. Nací el 23 de agosto de 1995. Sí, ya estoy un poco anciano, pero el cuerpo todavía no me lo dice. Así que mientras me siga sintiendo medio joven, pues está bien, está bien. Número dos. Mi banda favorita es Linkin Park. Sí, eso es verdad. Mi banda favorita sigue siendo Linkin Park. Número tres. Soy una persona casera. Sí, desde que era chiquito soy una persona casera. No soy muy deportista, la verdad. No sé mucho de salir. Si mis amigos me dicen, quieres ir a una fiesta, les digo, uy, estoy muy ocupado. Pero la verdad es que me estoy viendo un maratón de Star Wars o de Clone Wars. Soy un poco casero y flojo y algo ocurrido. Número cuatro. Prefiero practicar mis hobbies en la madrugada. Eso es verdad. Soy una persona bastante nocturna. O sea, hay veces que para mí la una de la mañana es temprano. Para mí no es la hora de irse a dormir todavía. Y es gracioso porque la mayoría de mis amigos son personas muy mañaneras. Son personas que se levantan a las seis, a las cinco, a las seis. Yo estoy durmiendo. Ese es mi problema con las escuelas. ¿Por qué tienen que haber escuelas que nada más entramos a las siete o a las ocho? ¿Por qué a las siete y a las ocho? Hay personas nocturnas. Y yo soy una de ellas. Por desgracia soy una persona nocturna. Funciono muy bien en la tarde y en la madrugada. En serio, en la tarde me dan ganas de ir a salir a pasear. Me dan ganas de salir a correr. Pero si me despertas en la mañana tengo una flojera que... Yo creo que un caracol... Yo creo que un caracol muerto me gana en velocidad. Pero bueno. Número cinco. Mi saga favorita es Star Wars. Saga de películas yo creo que sí. Me voy a ir por Star Wars. Mi franquicia favorita es Transformers. No solo las películas. Todos los universos de Transformers. El IDW. La trilogía de Unicron. Ya sé que hoy día la trilogía de Unicron en Transformers... Quizás no es la mejor. Pero fue con la que yo crecí. Principalmente Cybertron. Hoy las veo y ya sé que no son muy buenas. Pero me da una nostalgia ver Transformers Cybertron. Que wow. Transformers Prime. Este... ¿Qué otra está? Cyberverse. Ahorita está Cyberverse. Que la verdad está muy buena. Y War for Cybertron que viene... Wow. No puedo esperar a verla. Así que sí. Saga de películas. Favorita es Star Wars. Franquicia favorita es Transformers. Trilogía favorita. Es el Señor de los Anillos. Wow. Vamos a ver qué más dice mi yo del pasado. Me encanta... Número 6. Me gusta Marvel, Pixar y Lucasfilm. Bueno, ese es básicamente el punto 5. Pero ok. De Pixar... Mi película favorita de Pixar es WALL-E. Ya sé que a mucha gente le aburre a WALL-E. Porque la primera media hora no hay diálogos. Es literalmente nada más WALL-E. Y iba... Ahí haciéndose mensos por media hora. Pero a mí me encanta WALL-E. WALL-E es... Como película de ciencia ficción y de animación... Wow, WALL-E es genial. WALL-E para mí... Le gana Toy Story. Le gana Monster Inc. Le gana Los Increíbles por mucho. Pero esa es mi tonta opinión. WALL-E, la mejor película de Pixar. Me encanta Marvel. Sí, por si no habrán notado. De hecho, hubo un tiempo que sí tuve algunos problemas con las películas de Marvel. Porque sentía que solo repetían la misma fórmula una y otra y otra vez. Que en parte es verdad. Pero lo que fue la saga de Avengers... La tetralogía de Avengers estuvo... Estuvo muy buena la de Avengers. Era de Ultron no tanto. Era de Ultron no tanto. Pero la 1, Infinity War y Endgame... Estuvieron buenas. Endgame principalmente. Holy shit, Endgame. Bueno, pasamos al punto número 7. Me gusta coleccionar monedas. Corrección. Me gustaba coleccionar monedas. Ya no colecciono monedas. Se me hizo un hobby... Bastante absurdo. Porque solo guardaba monedas a lo baboso. No importaba que fueran monedas de... Colección o monedas normales. Yo las guardaba. Guardaba el cambio. Y pues hoy día no, ya no. Ya no colecciono monedas. Se me hace muy baboso coleccionar monedas. Pero... Yo del pasado coleccionaba monedas. Pero... Eso ya no lo hago. Número 8. Mi videojuego favorito... Número 8. Mis videojuegos favoritos son... The Legend of Zelda. Esto es verdad. Mi saga favorita de videojuegos es Zelda. Me puedes quitar todos los videojuegos de la historia. Pero déjame la saga de Zelda. En serio. De hecho ahorita estoy rejugando Spirit Tracks. Y wow, que juegazo es Spirit Tracks. A muchas personas no les gustan los controles táctiles de Spirit Tracks. Y tienen toda la razón. Los controles táctiles son... Horribles. Pero lo bueno es que yo le instalé un parche que me permite jugar con los botones. Así que... Si tienes idea de qué hablo... Sabes que los botones son mejores. Pero bueno. Número 9. Grabo videos desde que era pequeño. Esto es verdad. Desde chiquito grababa stop motions. Películas. Bueno, películas. Películas. Películas bien chafotas. Hacía películas con mis figuras de Transformers. Con mis figuras de Star Wars. Ya no las tengo. Por desgracia las perdí todas. También hacía pequeños videos con peluches. Así que sí. Desde chiquito grabo estupideces. Pero bueno. Número 10. Me gusta el cabello castaño. Si me preguntan qué es lo primero que le veo a una mujer. Es el cabello. No es broma. Les veo el cabello. Algo tengo con el cabello. El cabello castaño principalmente. Es raro que les diga esto. Número 11. Me gusta escribir historias desde los 7 años. Eso es verdad. O sea, tengo... Hay libretas. Muchas libretas llenas de historias y cuentitos y babosadas que escribía cuando era chiquito. De hecho, sigo escribiendo todavía. Algún día me gustaría publicar algo. Sea una novela o un cómic. Me gustaría... Me gustaría publicar algo. O una historia. ¿En qué me quedé? Número 12. Número 12. Mi consola favorita es la Nintendo 3DS. Esto es verdad. La Nintendo 3DS... ¿Dónde están? Ahí está. La Nintendo 3DS sigue siendo mi consola favorita de... Toda la vida. La Nintendo 3DS es... Perfecta. Ya sé que la Play 1 y la Play 2 y otras consolas fueron muy famosas. Pero a mí en lo personal, la Nintendo 3DS tiene todo lo que yo busco en una consola. Es portátil. Es 3D. Es chiquita. Tiene una gran cantidad de juegos. Tiene juegos nuevos. Juegos viejos. Tiene todo. Y la puedes hackear y se hace... La mejor consola de la historia. Yo creo... Ni siquiera la Nintendo Switch, en mi opinión, le gana a la 3DS. La 3DS tiene un catálogo... Tremendo. Número 13. Mi cantante favorita es Taylor Swift. Esto es verdad. Mi cantante favorita sigue siendo Taylor Swift. Pero quizás no tanto como cantante, más bien como autora. Porque las letras que ella escribe... Te pegan. Te pegan duro. Tiene muy buenas letras Taylor Swift. Yo creo que me gusta más Taylor Swift... Por las letras... Que por las canciones, yo creo. Pero sí, Taylor Swift. Me encanta Taylor Swift. Por si se lo preguntan a mí, a mí me ha gustado favorito de ella. Es Speaknap. Número 14. Mi serie favorita es Gravity Falls. Gravity Falls sigue siendo mi serie animada favorita. Gravity Falls lo tiene todo. Tiene drama, tiene misterio, tiene comedia, tiene todo Gravity Falls. Gravity Falls. Y tiene un puerco. ¿Qué más quiero? Número 15. Mido 1,80. Sí, soy una persona bastante alta. Y para ser honesto, estoy harto que me digan que soy alto. O sea... Déjenme explico. Si veo a algún familiar o algo, lo primero que me dicen es... Estás muy alto. Sí, ya sé, tías. Ya sé que estoy alto. O sea... O luego... ¿Qué perro? O luego... Voy con amigos que no he visto en un largo tiempo. Y lo primero que dicen... No, no, recordemos que eras tan alto. Men. ¿Eres Chelo Holmes? Guau, guau. ¿Qué observador eres? Claro que soy alto. Gracias. No, no, no había notado que era alto. Por desgracia, aquí en México, el promedio es creo que 1,60 o 1,70. Así que... Mi altura destaca bastante. Sí. Y es un infierno cuando me toca ir en combi. Gracias a Jesus no uso combis. Pero bueno. Siguiente punto. 16. Me aburre ver deporte. Sí, me sigue aburriendo ver deporte. Algo tiene el deporte que no me gusta. Sea fútbol, básquetbol, béisbol, voleibol... Me aburre el deporte. Nunca ha sido lo mío. Prefiero ver dos retrasados jugando ajedrez durante dos horas que ver el Super Bowl. No es broma. Prefiero ver un torneo de Pokémon TSG. Prefiero ver un livestream de Super Smash Bros que dura tres horas que ver deporte. Hablo en serio. No, no soy fanático del deporte. Número 17. Soy pésimo para captar indirectas. Sí, soy un poco estúpido para eso. Soy un poco baboso para captar el doble sentido. Pero bueno. Número 18. Mi animal favorito es el oso y el pingüino. Sí, curiosamente los dos son animales árticos. Tanto el oso como el pingüino. Me encantan los dos. Los dos... El oso es flojo, perezoso y comelón. Y el pingüino es... Tan explotable. No sé, dan ganas de ir al ártico y abrazarte un pingüino. Bueno, así es como me siento yo. De hecho, hablando de pingüinos, aquí tengo un pingüino. Esto demuestra el amor que tengo por los pingüinos. Solo miren este pingüino. Bueno, más parece paloma, pero es un pingüino. Es un pingüino de minis. Número 19. Estoy obsesionado por el orden y la limpieza. Esto es verdad. Y no sé qué tan malo sea esto. No sé si tengo TOC o algo. Pero sí, estoy obsesionado con el orden. Nada más vean detrás de mí. Todo está asquerosamente alineado. Todo está limpio. Lo limpio casi todos los días. Y todos los adornos y cositas deben estar de forma simétrica. Si no, me siento incómodo entre ellas. Sí, estoy obsesionado con el orden y la limpieza. Que si es algo bueno, desde mi punto de vista es bueno. Prefiero estar viviendo en un cuarto limpio que estar viviendo en un cuarto desordenado y puerco. Así que si algún día tengo hijos, les voy a estar recordando todo el tiempo que limpio su habitación. Voy a ser el típico padre que va a entrar a su habitación. Los hijos van a estar jugando Fortnite 14 y voy a llegar y... Hijo, tu habitación, ¿qué es este desorden, tío? Te voy a desheredar. Y se van a enojar conmigo y jamás me van a hablar. Número 20. Nunca salgo sin audífonos. Esto, por desgracia, es una costumbre que tengo desde hace años. Nunca, y digo, nunca salgo sin audífonos. Aquí tengo un par. Ahí tengo otros. Allá tengo otros. Y tenía otros blancos, pero creo que los tengo en la mochila. Nunca salgo con audífonos. Siempre me ven con audífonos. Cuando sea viejito voy a estar todo sordo. Pero no me voy a arrepentir de nada. No, tampoco es que escuchen la música muy alto. Solo me gusta estar escuchando como... Ah, podcast y música. Pero bueno. Número 21. Mi color favorito es el azul. Sí. Yo diría que mi color favorito ahorita es el negro, el blanco y el azul. Esos tres colores me encantan. Y si tuviera que elegir otro color sería el rojo. Esos tres, cuatro colores me gustan. Blanco, negro, azul, rojo. Esos me encantan. Número 22. Mi número favorito es el tres. Sí, el tres me encanta. Casi todo, de hecho, lo divido en tres. Para mí el tres es como el número perfecto. Es la trifuerza, es su tres. Mis películas favoritas es una trilogía. Mis libros favoritos es una trilogía. Incluso mi cuarto, de cierta forma, está dividido como en tres partes. Pero bueno. Sí, el tres es mi número favorito. Número 23. Prefiero el frío que el calor. Para ser honesto, ¿quién no prefiere el frío que el calor? Yo prefiero estar titiriteando que estar todo sudado. Prefiero estar bien tapado que estar sudado porque el calor es asqueroso. De hecho, si algún día puedo mudarme de país, lo voy a hacer. Me voy a ir a Canadá, me voy a ir a Alaska, me voy a Noruega, me voy a ir a alguno de esos países. O sea, tiene que ser un país frío. Odio el sol. No me gusta el sol. Odio el sol y el sol me odia a mí. Número 24. Mi canal favorito de YouTube es Metal Jesus Rocks. Sí, agregaría otro canal que se llama Cinemassacre o también conocido como Angry Video Game Nerds. Holy shit, el Angry Video Game Nerds tiene una producción en sus videos tremenda. Yo creo que Angry Video Game Nerds es mi canal favorito de YouTube, yo creo. Seguido por Metal Jesus Rocks y por Peanut Butter Gamer. Esos tres es mi top de canales favoritos de YouTube. Número 23. Mi película animada favorita es Frozen. Bueno, creo que era bastante obvio que mi película favorita animada es Frozen. La 1 y la 2. La 2 me gustó bastante. De hecho, a veces pienso que la 2 me gustó un poquito más que la 1. Pero la 1 tiene momentos más clásicos. Pero la 2 es más mi tipo de película. No lo sé, la 1 y la 2 me gustaron mucho. Así que mi película animada favorita sigue siendo Frozen. Junto con Your Name. Frozen, Your Name y Wally son mis películas favoritas de animación. Número 26. Prefiero caminar que ir en camión. Sí, soy fan de caminar. De hecho, voy a quedar negro por caminar tanto en el sol. Pero bueno. Número 27. Me encanta el chocolate. ¿A quién no le gusta el chocolate? Número 28. No creo en fantasmas ni en cosas paranormales. Vamos a regresar tantito al punto del chocolate. Tanto me gusta el maldito chocolate que forré una libreta de chocolates. Espero que no me haya dado gastritis. No, no es gastritis. Se llama... No me acuerdo cómo se llama. Ahora sí. Siguiente punto. No creo en los fantasmas ni en cosas paranormales. No, no creo ni en fantasmas, ni en espectros, ni en cosas paranormales. Simplemente no, no creo. O sea, siempre mis amigos y mi familia me andan diciendo de que... Cuando yo era chiquito vio un espectro que me quiso violar. Pero... No me lo puedo creer. O sea, no. Se me hace muy lógico que los fantasmas existan. No creo ni en los espíritus, ni en los fantasmas, ni en los espectros. Ni en el lobo feroz. Nada. No. No creo en nada de eso. No sé si es porque jamás en mi vida he visto algo así. O yo qué sé. Simplemente no creo en ellos. Pero bueno. Veintinueve. Me aburren las películas de terror. Sí. Me siguen aburriendo las películas de terror. No importa qué tan buenas sean. No importa qué tan buenas críticas tenga. Me aburren las películas de terror. Me aburren. Número treinta. En la universidad... Todos. Hasta los maestros. Esto no es broma. Todos me decían... China. No es broma. Todos me decían chino. No tengo ni idea por qué. Creo que es por la... Quizás si me rasgo los ojos parezco chino. No lo sé. Quizás sí tengo un poco de... Semejancia hacia los chinos. Pero bueno. Todos. Hasta los profesores. Me decían el chino. Llegaba un profe y... ¡Eh, chino! ¿Estás acá? Y ya decía... ¡Eh, presente! Estoy seguro que muy pocas personas en la universidad sabían mi nombre. Incluyendo a los profesores. Todos me decían chino. Las profesoras incluso me decían el chinito. Yo no elijo los apodos. Pero bueno. Número treinta y uno. Adoro ir al cine. Me encanta el cine. Si yo tuviera dinero me gusta ir al cine por lo menos dos veces a la semana. Pero soy pobre y en mi país un vuelto de cine cuesta cincuenta pesos. Al menos que vaya los miércoles. Ese día me cuesta la mitad. Todavía es un poco mejor. Me encanta el cine. Adoro ir al cine. Algo tiene. El formato IMAX. Principalmente el formato IMAX es hermoso. Me encanta el cine. Adoro ir al cine. Número treinta y dos. Mi anime favorito es Elfen... Elfen diez. No, yo creo que ya no. Yo creo que mi anime favorito ahorita es Attack on Titan. Attack on Titan me gustó tanto que aquí en mi país, aquí en México hubo un maratón que publicaron la primera, segunda y el primer episodio de... Bueno, primera, segunda temporada y el primer episodio de la tercera temporada en cines. Así que imagínense ver un maratón como de... Fueron creo que cuatro o cinco horas. Fue un maratón dividido en dos días. Que pusieron todo Attack on Titan en el cine. El polito creo que me costó doscientos pesos, pero me valió cheto. Yo quería ver Attack on Titan. Quería ver esa animación suculenta en el cine. No me arrepiento de nada. Porque al momento que el anime empezó y ver el primer frame de los patos volando, la sala empezó a aplaudir. Porque wow, la calidad de ver Attack on Titan en el cine fue... Fue exquisita. Fue increíble. Fue increíble ver Attack on Titan en el cine. Estuve ahí, mi trasero estuvo ahí en el asiento durante cuatro horas. Cuatro o cinco horas el primer día. El segundo día creo que fue menos. Creo que fueron tres horas, cuatro horas el segundo día. Pero wow, no me arrepiento de nada. Attack on Titan es mi anime favorito. Y compraría el manga, pero el manga... Ah, está enorme el manga. Prefiero denlelo en internet. Pero bueno, yo soy más de mangas cortitos. Pero bueno... ¿En qué estaba? Ah, número treinta y tres. No me gusta el reggaetón. No es lo mío. No ofendo a las personas a las que les gusta. A mí no me gusta el reggaetón por la letra. La letra se me hace una tontería. El ritmo se me hace repetitivo y tonto. No me gusta el reggaetón. No es lo mío. No es lo mío el reggaetón. Ah, treinta y... Cuatro. Ajá, treinta y cuatro. Me gustaría viajar a Canadá. O a algún país frío. Me gusta Canadá. Me gustaría visitar Canadá, Noruega, Islandia, incluso Alaska o la Antártida. Sé que suenan como locuras, pero me gustaría visitar algún país muy frío. Me gustaría ver un pingüine. Ay, un pingüine. Número treinta y cinco. Me encantan los juegos de Nintendo. Me gustan muchos juegos, pero Nintendo se lleva el premio. Lo que es Mario Kart, Zelda, Pokémon, los Metroids. Son mis juegos favoritos. Son mis juegos favoritos. Número treinta y seis. Sí, treinta y seis. Me encanta tocar piano. Me gusta tocar piano. Me gusta tocar guitarra. Y me gusta componer mis canciones. Suena muy creídito esto. Ay, compongo canciones. Pero es la verdad, me encanta hacer canciones. Me encanta escribir canciones. Me encanta grabarlas y ponerles letra. Canto de la patada, pero podría contratar a alguien que cante las canciones y publicarlas. Eso es una idea. O me afino la voz y yo las canto. Pero bueno, sí, me gusta componer. Número treinta y siete. Gente, me encantan los Corvettes. Sí, el Corvette es mi auto favorito. El Corvette. Wow, fucking Corvette. De hecho, tener un Corvette viejito, color negro, me encantaría. Un Corvette viejito. No recuerdo qué modelo es, pero está en Gran Turismo. Tener un Corvette, yo lo arreglo, lo pinto y me lo llevo ahí a pasear. Yo no necesito un coche último modelo, yo quiero un Corvette clásico, negro. Número treinta y ocho. Adoro dormir. Fuck yeah, ¿a quién no le gusta dormir? A mí me encanta dormir. De hecho, soy de las personas que se acuestan muy tarde y se despiertan extremadamente tarde. En serio, duermo a veces hasta diez horas. Pero bueno. Número treinta y nueve. Número treinta y nueve o cuarenta, ya no recuerdo qué era. Mi olor favorito es el del libro nuevo y lavanda. Lavanda y libro nuevo son mis olores favoritos. Número cuarenta y uno. No soy fan de ir a emborracharme. Sí, tomo con... Podría tomar alcohol ocasionalmente, pero no al punto de emborracharme y estar vomitando por aquí y por allá. No soy fan de eso. Tampoco no soy fan de... Del dolor de cabeza del siguiente día. Esto de que te duele la cabeza y... Te duele el estómago. No, no. No, no soy fan de... De emborracharme. Número cuarenta y uno. No escribí número cuarenta y uno. Solo me quedé hasta el número cuarenta. Estúpido yo del pasado. No, no puedo ni siquiera hacer más... Ni siquiera puedo hacer un cincuenta cosas sobre mí correctamente. Así que vamos a improvisar. Número cuarenta y uno. Bueno, mi álbum favorito de música es The Dark Sides of the Moon. Ya sé que es un poco polémica ahorita porque dicen que está sobrevalorado. Micheto. Dark Sides of the Moon. Pink Floyd hizo un álbum increíble. Quizás hoy día escuchas los sintetizadores y dices no son la gran cosa. Pero en esa época... Ese sonido. ¡Wow! The Dark Sides of the Moon. De hecho me gusta cuando los artistas hacen un trabajo fuera de su área de confort. Por ejemplo, mi álbum favorito de Linkin Park es A Thousand Sons. Un álbum bastante polémico porque salieron de esa zona de confort para crear un álbum experimental. Y un álbum que ellos creían que era el adecuado para ellos. Bien, eso es lo que hacen. Número cuarenta y dos. Mi película favorita de Star Wars... Bueno, no mi película favorita de Star Wars. Una de mis películas favoritas de Star Wars es The Last Jedi. The Last Jedi me encanta. ¿Por qué? Porque llevó a los personajes a lugares donde jamás me imaginé verlos. Yo no tengo problemas por cómo nos pusieron a Luke Skywalker. Yo creo que la historia que tuvo Luke en The Last Jedi fue... De lo mejor que tiene Star Wars en toda la saga. Visualmente la película es hermosa. La batalla de Krait es tremenda. No tengo ningún problema con la escena de Canto Bait. Yo creo que está bien hecha la escena de Canto Bait. Tampoco tengo ningún problema con el personaje chino. De hecho, me gusta el personaje chino. Tampoco tengo ningún problema que Rey sea tan poderoso en esta película. Hasta que llegó el episodio nuevo y nos dijo que es una Palpatine. Pero bueno, The Last Jedi me gustó mucho. Número cuarenta y tres. Me gusta coleccionar Transformers. De hecho, reinicié mi colección hace poco. Estoy coleccionando la serie... La serie Estudio Series. Una serie de juguetes de Transformers que está enfocada únicamente a las películas. No tengo muchos. Tengo nada más. Cuatro. De la nueva colección. Pero bueno, colecciono Transformers. Ese es el chiste. Número cuarenta y... Número cuarenta y algo. No recuerdo a qué número voy. No soy una persona que toma mucho refresco. De hecho, si me ofrecen refresco o agua, siempre me voy por el agua. No sé por qué. No soy muy fan del refresco. Mucho menos de la Coca-Cola. No me gusta... Bueno, no es que no me guste la Coca-Cola. Simplemente no soporto tomar más de un vaso de Coca-Cola. Hay personas que se compran Coca-Cola todos los días. No tengo ni idea cómo lo hacen. Yo no soy fan de la Coca-Cola. No soy fan de ningún refresco en realidad. Les digo, si me ofrecen agua o refresco, me voy siempre por el agua. Eso cuenta como otro punto. No soy una persona que ve muchas series. No terminé de ver Game of Thrones. Lo cual me alegro porque dicen que al final estuvo feo. No he terminado de ver Clone Wars. No he terminado de ver Transformers Animated. No he visto The Mandalorian. No terminé de ver Breaking Bad. No soy una persona que puede ver series. Me aburren muy rápido las series. Tiene que ser una serie cortita. Y cuya historia avance rápido. Porque... No, no soy fan de series. Bueno, no soy una persona que se la puede pasar pegada a las series. Por eso no me interesan mucho las series que va a sacar Marvel. Porque sé que no me las voy a ver enteras. Ya no sé ni en qué número estamos. Pero... Algunas personas y amigos me han señalado que soy minimalista. Yo les digo que no es cierto. Un minimalista no tendría nada de esto. Sin embargo, me gusta cómo piensan los de la filosofía minimalista. La verdad me gusta mucho cómo piensan los minimalistas. Eso de que solo compran lo que es necesario. O sea, todo eso, todo lo que implica la filosofía minimalista. Me gusta bastante. Creo que me gustan más los gatos que los perros. Amo a los perros, no me malentiendan. Pero prefiero un gato. Los gatos siento que son más independientes. Y el perrito siento que tienes que tener más... Más energía para cuidarlo. Más energía para jugar con él. Soy más fan de los gatos. Me gustan más los gatos. Por desgracia no tengo gatos. No he tenido ni un gato en mi vida. Pero quiero cambiar eso. Quiero tener un gato. Número 40 y ya no sé qué. Mis personajes ficticios favoritos son Optimus Prime. Elsa. Y Luke Skywalker. Esos tres. Son mis personajes favoritos. Ficticios, esos tres. Ya no sé en qué número estamos. Pero me gustaría publicar un libro. He escrito muchas historias. He escrito algunas novelas. Y historias. Que en verdad me gustaría ver publicadas. No fuerzas con una editorial de libros. Sino ponerlas en internet gratis. Como... Esto fue lo que hice. Esto fue lo que escribí. Tomen a ver si les gusta. No sé, ponerlo en un blog o algo así. Hay una que me gustaría hacerlo cómic. Pero ya que no soy muy bueno dibujando. Bueno. Me han dicho que soy bueno dibujando. Pero... No de forma realista. Y me gustaría que el cómic que me gustaría publicar. Fuera ilustrado por un dibujante profesional. En unos años. En unos años. Solo hay que invertirle buen dinero. Y... Eso es todo por el video de hoy. No sé si algún día actualizaré estas 50 cosas sobre mí. Porque estas 50 cosas sobre mí. Las últimas. Fueron muy improvisadas. Pero bueno. Eso es todo por el video de hoy. A ver si a alguien le interesa. Porque esto fue lo único que se me ocurrió para el especial de 500 suscriptores. Ya. Es todo. Ahí. Estoy seguro. Voy a estar más activo en el canal. Bueno. Eso espero. Voy a hacer más podcast. Voy a hacer más videos. Y... Gracias por suscribirse al canal. Esto. 500 suscriptores. Wow. La verdad no creí pasar de los 100 suscriptores. Porque... El tipo de contenido que hago. No es realmente el tipo de contenido que está de moda. No es el... No es un contenido que... La gente normalmente ve. Normalmente pues... Tienes que hacerle clickbait y hacer estupideces para que los videos peguen. A mí no me gusta hacer eso. Así que... 500 personas suscritas. Es muchísimo. Es muchísimo. Así que... Espero... Aumentar la calidad de los videos. Sin embargo. Me gusta este tipo de videos. Donde no le meto mucha edición. Pero ya. Hasta aquí el video de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Y sin nada más que decir. Que tengan bonito día. Bonita tarde. Y bonita noche. Adiós. 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 Adiós.